Yo no sé lo que es ser amado Yo no sé lo que es ser amado Amado, amado Yo no sé lo que es ser amado Recuerda la fiesta del barrio Es mi mente, yo no sé lo que es ser amado Aunque tú nunca más bailamos Aún me morí en esos pasos Yo no sé lo que es ser amado Amado, amado En el fondo del barrio Amado, amado En el fondo del barrio Amado, amado Todos de mí se olvidaron Tirado al fondo del barrio El izquierdo que me hace cuarto Aún está inmaculado Yo no sé lo que es ser amado Amado, amado Amado, amado Tiene la fiesta del barrio ¡Aún está en el fondo del barrio Amado, amado 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 Tiene la fiesta del barrio Tiene la fiesta del barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!